...y sociales de Chihuahua y de Juárez especialmente. Y que es un hombre que en su tiempo y en sus circunstancias, como regidor fue un regidor abierto, colaborador, pero definido en su línea política. Crítico, como se esperaba de él, no podemos esperar otra cosa. Pero siempre con el objetivo de ayudar a Juárez. Entonces, no fue un hombre radical en sus posiciones. Y creo que hay una parte muy importante de la sociedad Juárez que le debe mucho. Reitero de sus propias circunstancias en los ochentas, cuando el movimiento social en los ochentas fue parte de los líderes que canalizaron inquietudes sociales y les dieron una buena respuesta. Entonces, es un hombre que cumplió con sus compromisos, con sus convicciones. Y el que siempre respeté y me respetamos mucho. Llegamos a tener, si no una amistad, una buena comunicación. Su enfermedad, bueno, a mí me tocó padecer con mi esposa la misma enfermedad. Entonces, lo comprendía muy bien de la familia. Y es algo que desgasta a la familia, desgasta a los cariños más cercanos. Pero creo que tiene un desenlace que permite el descanso de todo. Y creo que cumplió a cabalidad con su objetivo de vida como hombre. Gracias.